Música 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 11 números de suerte 7 bien pendientes Si andamos fuera Zumbando en el racer Máscaras polvo y ambiente Brillan mis dientes No soy presón Pero en Egipto Si ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido Irá jodido Música 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 Sonando las güeras Bailando Con bits malambros Por encapocha La bélica No pasa nada Nadie las para ¿Quiénes son? Eso mismito Me pregunto yo Cada saludo Lleva un billetón Júbalo y Betón Trae un pro cabrón Don Periño Le deja galentes en la cara Susi lavada Triple lavada Y una bandita que me llama Quiere milagra Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.